de lo que uno es el que menos sabe, porque aquí el hecho de que estén aquí es que saben de béisbol muchísimo, entonces siempre es difícil hablarles de eso, entonces, gracias, entonces lo que yo vengo a hablar no de béisbol, sino un poco lo que he detectado, cómo la gente ve el béisbol. Voy a empezar con una pregunta de una encuesta, es ¿en qué deporte es más exitoso México? Si les pregunto a ustedes, ustedes me dirían, bueno, la cantidad de peloteros que tenemos en las grandes ligas, debería ser el béisbol, etcétera, entonces, pero ¿en qué país, en qué deporte creen los mexicanos que somos los más exitosos? Si esa pregunta la hubiéramos hecho hace tres años, saliera otra cosa. Hoy es impresionante, pero vean nada más, racquetbol, o sea, sale que el racquetbol es el deporte donde somos más exitosos, y después clavados, y el béisbol es en quinto lugar como deporte más exitoso. Los mexicanos no se sienten orgullosos del béisbol, solo el 6% dice que es el deporte donde más exitosos somos. ¿Y quién es el mejor deportista mexicano actualmente? Si el premio nacional del deporte lo dieran los ciudadanos, evidentemente, Paola Longoria, pero impresionantemente, y después otra Paola Espinosa, pero ojo, mientras vean que el béisbol no apareció hasta el quinto lugar, cuando pregunto quién es el mejor deportista, Adrián González es el tercer mejor deportista, según los mexicanos. Todo el mundo decimos hace rato, lo presentaron, que el fútbol arrasa en México, pero a ver dónde están, hasta el cuarto, quinto lugar, no aparece como los mejores deportistas y es el deporte más popular. Entonces, empecemos a ver la dicotomía o esquizofrenia del mexicano, que decimos, somos más exitosos, nuestro mejor deportista, pero ¿qué ves en la tele el fútbol? O sea, vemos el fútbol a pesar de que no creamos que seamos exitosos. El fútbol y el boxeo son los deportes que más atraen a los mexicanos, o sea, de entrada. ¿Por qué? Por la televisión. El fútbol nos lo promueve todo el día y... ¿Y qué pasó? Ah, y el boxeo también, y el boxeo no tiene temporadas. Todo el año, todo el año están hablando de boxeo. Entonces, todo el año y las dos televisoras totalmente de boxeo. El béisbol está en tercer lugar, con una afición equivalente a tres de cada diez personas. Hace rato mostraron que es el 29%, ahorita lo vamos a volver a ver. Aquí está la cifra. El fútbol en primero, 56. No suman 100, no es a cuál le vas, no es qué deporte es el mejor, no es... La pregunta concreta es, ¿a usted le gusta ver, platicar o practicar de este deporte? Entonces, uno es aficionado porque ve el deporte, porque practica el deporte, o porque platica de ese deporte. Entonces, es aficionado a ese deporte. La afición no tiene nada que ver con pagar algo. O sea, uno es aficionado a lo mejor porque en la sobremesa está hablando de ese deporte, es aficionado. Es aficionado porque está viendo ese deporte, o es aficionado porque practica ese deporte. Y esta es la afición. El béisbol, digamos que tres de cada diez tienen una afición por el béisbol. Pero voy a mostrar el cuadro como se mostró hace rato para que vean la historia. Este es el último dato, principio de este año. Como les decía, el 2014 fue pésimo para el deporte mexicano. El fútbol, el fútbol que normalmente en los años de mundiales, vean 2011, el fútbol 60%. En 2007, 50. Los años posteriores en el mundial siempre le va bien a México. En el fútbol. Aquí nos fue pésimo. De 70 cayó al 56. La liga mexicana le fue mal, una liga mediocre, sin goles, con las chivas en último lugar, en peligro de descender. Es pésimo. El box, desaparecieron sus nombres ídolos. El béisbol, que fue de los que menos cayó, a pesar de tener buenos resultados, la falta de promoción. El deporte general mexicano le fue un muy mal año en 2014. Vamos a ver ahora el béisbol. Ese 29% del béisbol lo voy a tratar de desglosar para que vean la crisis en la que podemos caer. Por edades. El béisbol, jóvenes, medianos o viejos. El béisbol, jóvenes, medianos o viejos.